Bienvenidos raza a un nuevo video super excited para escuchar esta canción que se llama Las Letras Gemelas oh es en vivo ok ok Novillos de la Sierra Luis R Conríquez y Joel de la P Joel de la P y Luis R tienen como un buen combo hay que ver de que se trata Aquí estamos plebada su compa Luis R Conríquez los Novillos y mi compa Joel de la P esto que se llama Las Letras Gemelas FIEJ no estaba en Joao ¿no? no, si, yo recuerdo no arriba Galilco pariente Tal vez en escuela supe ser inteligente inteligente la vida correteando los billetes y han sido varios años y aquí seguimos vigentes estamos a la orden todo el tiempo con los jefes fue el de la pesta listo y no para romperla un buen equipo mis muchachos son de guerra cualquier inconveniente aquí no existen las treguas con orgullo decimos y portamos la bandera el uno el dos y el tres comandan las cuatro letras yo soy el no me dejen de las dos letras que me las el que se va de frente listo para la pelea como amigo soy bueno por las malas no me guste que se aparece diablo y nomas no se me asuste que se ha que signing hay uno hay uno En la copa, Juanito. En postos y artillados cuando andamos en la sierra, por la bomba en la arena cuando andamos por la perla, de ropa militar, a veces mi vestimenta, de Louis Vuitton me miran cuando llego a la fiesta. Me gusta más escuchar así las canciones en vivo. Ibai sí que siento que el sonido se escucha tres veces mejor cuando es en vivo. Yo soy el doble R, el de las letras gemelas, el que se va de frente listo para dar pelea. Como amigo soy bueno, por las malas no le busque, que se aparece el diablo y después no se me asuste. Un novillo de la Sierra Mariana, mi compa Luis R. Conrique Dio. El estilo cuando lo graban, así como en forma digital, se oye mejor obviamente porque ya todo está perfecto y lo limpian y todo. Ajá. Pero siento que sí en vivo tiene como diferente ritmo. Creo que si agarramos esta canción y la ponemos en vivo, hasta gente se pone a bailar. Pero si la ponen así como una bocina, creo que es más como canción de escucharla. Pero siempre todo en vivo, como que la gente le agarra más así el ritmo para bailar. Solo mi opinión, pero déjenme saber en los comentarios. Me gustó mucho. Todos los novillos, yo creo que es el nombre de la banda. Sí. O del grupo. Del grupo, ajá. Este, pero ya me gusta mucho la combinación de Joel de la P. Con Luisa. Y Tito WP. Y este, Luis R con Ríquez. Creo que si nos hicieron buenos amigos, buena amistad y hacen buena música. Este, déjenme saber en los comentarios ustedes que opinan. Tengo muy buena escuela, sufre ser inteligente. Buscándole a la vida, correteando los billetes.